que mezcla humanos con estas criaturas extraterrestres sería como una especie de remake de lo que hizo Arnold Schwarzenegger aquí un grupo de humanos son puestos dentro del planeta de los despedadores o sea, por primera vez vamos a ver a donde viven de donde venían ellos y a partir de ese momento ellos van a tener que tratar de poner su vida a salvo porque bueno, siempre eran objeto de casa, de estos guerreros milenarios una película que está protagonizada por Adrian Brody protagonista de King Kong y la aldea producida por Robert Rodríguez y por supuesto con muchos efectos especiales mucho horror, mucho terror así que creemos que vamos a estar ante una propuesta muy buena el primer televidente me imagino va a ser Arnold Schwarzenegger desde la casa de gobierno ahí en Telecom y ahora ha dicho, bueno, a ver qué han hecho con una película que en cierta forma él lo lanzó también a la fama